¿Qué es la donación? Esta donación constituye además un símbolo con el que queremos hacer llegar a nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas Libanesas nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan por la seguridad del país y además enviar al pueblo de Líbano el mensaje de que estamos con vosotros, con nuestro ánimo y nuestro deseo de que pronto se supere la enfermedad con la esperanza de que como en otras ocasiones nos levantemos y contribuyamos a construir un futuro mejor. ¿Qué es la donación? ¿Qué es la donación? ¿Qué es la donación? ¿Qué es la donación? Gracias por ver el video.